¿Qué has hecho de mí? No lo puedo entender No lo imaginé Que esto podría pasar Tengo que saber ¿Cómo poder resolver Esta situación En este mismo lugar Tú has hecho de mí Un hombre costil Nada más que Un hombre costil Arrancarte de mí Te une el dolor ¿Qué me haces tan mal? Y muy lejos de ti Mi guitarra tocó No tendrán su carácter Un whisky podría ser Un remedio eficaz Tú has hecho de mí Un hombre costil Nada más que Un hombre costil No tendrán su carácter 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 Arrancarte a mí, te une el dolor, que me haces amar Y muy lejos de ti, mi guitarra tocó, un rock rock sin parar Un whisky podría ser, un remedio eficaz Lo has hecho de mí, un hombre hostil, nada más de un hombre hostil Así es, un hombre hostil, así es, un hombre hostil Nada más de un hombre hostil 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 Un hombre hostil